No se ha avanzado en el mundo, no se ha avanzado en el mundo, no se ha avanzado en nuestros grupos. Por eso es que se van a empezar con la familia de toda esa pared. Y que siempre hay que estar sin cuenta, sino 100, 150 más años. Y matrimonio para que sigan consejando de la familia al señor José, a la señora Angelita. Hoy, hoy es su cintura aniversaria. A los hombres llanos hombres, el caro Víctor, que es el venido José. A los hombres llanos hombres, el caro Víctor. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con más tradición brilla del estado de Sinaloa el señor Luis Pérez me sea por nombre